hola mis amigos muy pero muy buenos días bueno buenos días o buenas tardes buenas noches no sé a qué horas usted irá a ver este vídeo verdad reciba un cordial saludo de su amigo y un servidor del canal de lobos blogs nuevamente bendiciones donde quiera que se encuentren y mire aquí nos encontramos nuevamente un día bastante soleadito estamos a fecha 19 de marzo del año 2023 y nuevamente haciendo otro vídeo para el canal de lobos blogs 502 y así luce esta preciosa mañana de este día domingo estamos a día domingo está frío todavía se siente bien frío hay que salir pero bien abrigadito verdad porque está bastante heladito todavía el frío todavía no se quiere ir totalmente sino que todavía está aún y entonces no sé cuándo no sabes no sabemos cuándo el frío se va nos va a dejar pero es parte de la naturaleza verdad ahí sí que no se puede hacer nada el frío continúa así que así está en esta hermosa mañana mis amigos miren por allá se encuentran unas unas señoras vendiendo comida siempre verdad buscando la manera de ganarse el pan de cada día nosotros vamos a ir a cruzarnos al otro lado verdad porque vamos para el otro lado espero no nos avienten un carro por acá porque aquí no es el paso el paso está por allá abajito qué bonito el uso del día de hoy la verdad que sí tengan ustedes entonces un buen día por ahí donde quiera que estén donde quiera que estén haciendo que se la pasen pero muy bien buenos días buenos días y entonces aquí saludando los verdaderos de acá de este bello lugar de de lo que es Langley Park estamos en la parte de lo que es la calle Langley Way llegando a la Edwards Piel y si está bastante frío ya no aguanto los dedos de las manos no sé cuánto tiempo voy a grabar voy a hacer lo posible de grabar un poquito más así que así bendiciones mis amigos bendiciones entonces que me cuentan ustedes por ahí déjenme en su comentario en la cajita de comentarios que yo les respondería la brevedad posible vamos a enfocar un poquito pues si mire atrás de mi espalda puedes apreciar como como se luce verdad este lugar allá esto es lo que puedo estirar mi mano ya no puedes tirar más así venimos entonces caminando mis amigos caminando sobre la calle Langley Way y vamos en dirección a hacia la tienda vamos a ir a traer el mandado vamos a ir a traernos algo de para cocinar verdad pensamos hacer una sopita aunque sea de gallina por ahí pero vamos a hacer algo y si no sé mis amigos vamos a acusarnos el sol está bastante radiante eso como lo puedes observar ahí en la pantalla el sol está radiante está alumbrando al 100% que bonito verdad así que si nos encontramos en este lindo día entonces desde acá de Langley Park reciba un cordial saludo de parte de su servidor verdad y y muchas bendiciones mis amigos y amigas a todos los que han suscrito al canal gracias por haberlo hecho de todo corazón se los agradezco de todo corazón amigos ya que esos ya son ya son parte forman parte de la familia del canal Lobos Bros así que entonces así es mis amigos vamos a aventar la cámara y ahora está frío ya me duelen los dedos y el aire el viento está soplando un poquito también no sé si se alcanza a escuchar ahí en el no sé si se alcanza a escuchar ahí en el en el video en la raja que el viento está soplando como a 15 millas por hora pero si se soplando se siente está frío y el aire viene a complementar complementar la parte del frío verdad se siente más frío así aquí se ponen unas señoras a vender comida pero hoy no vinieron miren hoy no vinieron porque bueno está frío bueno ya para parte que es domingo también es domingo cierto es domingo vamos a ver si nos encontramos entonces mis amigos vamos caminando otra vez sobre el parqueo sobre la esa venta de muebles está por acá es un gran parqueo que está por acá vamos a caminar otro poquito para allá entonces contra el sol por eso no me está saliendo bien el video sale bien opaco está bien bien el video está soplando está soplando mal 15 millas por hora ahorita ya aguantó como a más 50 está frío 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 mira como puso el viento con los ojos llorosos porque el viento estaba como estaba soplando fuerte y un rato se vino bien fuerte entonces me asustó bastante así venimos entonces abrigadito dorada aunque no me olvido traerme mi gorrito porque ya me duelen los oídos duelen los oídos, duelen las manos y entonces ya mis amigos así nos encontramos entonces acá caminando verdad está bien frío, bien frío y el aire como les comento viene a complementar parte del frío pero ya el aire como yo el frío también ya se nos va a ir ya se nos va a ir despidiendo el frío ya dentro de poco verdad así que hay que tener paciencia otros días más creo que hasta la mañana está frío pero ya en la tarde se pone bien rico el clima así que como huele a pan por ahí, son los que están haciendo pan por allá allá en la tienda que están por allá arriba están haciendo pan están haciendo panito y 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 Así es mis amigos Entonces yo me voy a subir con este video por acá Dijendoles muchas, muchas, muchas bendiciones Dios me los guarde siempre Donde quiera que se encuentren Y todo lo que ustedes emprendan a hacer Cada día, día, día Todo les salga bien Así que bendiciones mis amigos Será hasta una próxima oportunidad Entonces se despide de ustedes un amigo Y un servidor del canal de Lobos Vlog Y será hasta una próxima oportunidad Hasta luego